Profundizando en el tiempo, por Clementina Trujillo. ¿Cómo se llena el tiempo con cara de tristeza y mirada de plomo, como gaviotas volando sin saber cómo? Ya el viento sopla algún eje que gira y gira en torno a la lejanía recortando distancia. ¡Ay! ¿Quién entendiera este sentir? ¿Cómo explicar el ruido ensordecedor de una trompeza segura? Estar de vuelta al tiempo que abraza quieto y sin parar, el sentimiento encontrado al ras del reloj, de un abrazar profundo, de un vaivén en forma de arcoíris con flecha de cubido lento y con sentido. Murmura el tiempo desesperado y feliz, llevando un sueño que lo quiere dejar. Revivir los momentos me ataca el pecho sin saber de este amor como ya. ¿Y por qué nunca se fue? Un ángel pasando toca un minuto diciendo, ¿pero qué es esto? Otra vez con sueños hilados de colores profundos y un despertar de horario a mitad del mundo. ¿Será que de colores y sabores se viste un arcoíris con amor profundo? De color rojo y púrpura, con terciopelo al fuego engranando el follaje y revistiendo con pétalos de rosa en un solo corazón. Tiempo, regresame un trocito. No me dejes perder el sentir del colibrí tejiendo y al mismo tiempo deshilando la historia de colores y sabores de Clementina y Alberto. Música 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 Música